Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar, música te gana De repente me invito a la pista a bailar, música te gana Y yo le dije, ni un río ni te gana, yo bailo solo, mía colombiana Y yo le dije, ni un río ni te gana, yo bailo solo, mía colombiana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana, mía colombiana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana, mía colombiana ¡Ey! Música Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar, música te gana De repente me invito a la pista a bailar, música te gana Y yo le dije, ni un río ni te gana, yo bailo solo, mía colombiana Y yo le dije, ni un río ni te gana, yo bailo solo, mía colombiana Y yo le dije, ni un río ni te gana, yo bailo solo, mía colombiana Y yo le dije, ni un río ni te gana, yo bailo solo, mía colombiana Música